por qué el mundo tiene tantos problemas es muy fácil podemos ir detrás de nuestro primer riachuelo y ver lo que pasa hoy en día esto es una realidad en todos los ríos de la amazonía en donde la presencia humana está cerca incluso en aquellos lugares que es remoto vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que es un pequeño estero alrededor de la ciudad de tena el lugar donde yo crecí entonces vamos a ver y vamos a entender por qué tenemos un grave problema en los océanos muchos de esos problemas empiezan aquí vamos a ver si vamos a ver si eso es tela sinceramente de algún tipo de vestimenta no tan lejos tenemos otra tela no tan lejos tenemos una tapa plástica de algún tipo de contenedor como químico muy fácil descubrimos que tenemos una lata de zinc y luego cambiamos de dirección un poco y podemos apreciar una tapa o un plato un plato al final hacemos uno y regresamos a lo que esto debería ser un gran montón de ramas y hojas en condiciones normales en condiciones naturales debería ser un gran pilo de ramas de raíces de hojas de frutos pero esto es lo que pasa en los ríos a ver aquí tenemos visiblemente si muy fácil un pañal desechable aquí tenemos una cuerda es decir residuos plásticos de una red que se utiliza en la agricultura en la agricultura o construcción hacemos un zoom y contemplamos esa belleza de piscina natural de agua cristalina quien se encuentra justo detrás de este pequeño montículo de acumulación humana muy bien allá también podemos ver también en el lado izquierdo justo allá en el lado izquierdo otro ítem de plástico en este caso muy bien aquí no tan lejos mío otro montículo de lo que debería ser solo ramas hojas raíces cortezas pero ahora ya viene adornado con algo más no aquí tenemos plástico si esto debería ser de una cola esto también tenemos tela 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 tenemos plástico altamente visible son las típicas fundas que uno compra en las tiendas no estas deberían ser ya eliminadas del mercado por su alta toxicidad no y la ciudadanía debería estar mucho más consciente de lo que está haciendo con sus propios ríos con la mano con su mina de oro exactamente mira aquí esta es una playa hecha de la acumulación de arena que se va acumulando todos estos sedimentos son partículas de rocas que se han ido rompiendo a lo que viene desde los andes y en este caso desde los guacamayos si andes también si plástico esto debería ser un sitio de anidación de especies de tortugas que localmente se conoce como charapas entonces este lugar debería haber aquí charapas eso es como lo normal todo acá esto ya están lotizaciones donde las personas van a empezar a vivir aquí no sin tener la menor idea de cómo tiene que comportarse con esta maravilla geológica que tienen al lado que es el río muy bien seguimos 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 bueno el río sigue sigue demostrándose que se ha convertido a través del tiempo en el basurero de la comunidad el basurero de las personas donde depositamos todos nuestros todos nuestros desechos y eso incluye todos absolutamente todos entonces Ecuador tiene ese problema con sus ríos debido a que no existe una política urbana de mantenimiento de aguas de mantenimiento de basura tratamiento de basura el Ecuador todavía está muy retrasado en eso pero podría dar el gran brinco a la educación a través de la educación podría tener muy buenos resultados si educando la población de la misma manera como se utilizó la social media en este COVID que fue tan efectivo de paralización absoluta con esa misma efectividad hay que pensar para una campaña de limpieza de regeneración del hábitat nativo en cada uno de los lugares de Ecuador entonces con eso va a hacer que la comunidad de manera masiva entienda que tiene que solucionar su problema de basura solucionar su problema de mierda entonces aquí está bueno acá tenemos nada más y nada menos que un tanque si de aceite de combustible que depende tiene varios usos localmente tenemos también un bueno pues